Hola, buenas tardes amigos de Segur CIS. Estamos por aquí trabajando con lo que nos gusta, con las armas traumáticas. Este hoy que nos apasiona a tantos de las armas. Queremos contarles que en este momento estamos desde la finca en Fredonia, Antioquia. Es el lugar que tenemos en este momento para trabajar con la situación del COVID-19 y la cuarentena que hay a nivel nacional. Hoy es 16 de abril y todavía estamos en la cuarentena nacional. Pero sin embargo les quiero contar que seguimos trabajando. El almacén que ustedes conocen de nosotros en Envigado, Antioquia, en el Molo Traparte, en este momento está cerrado y ahí no estamos pudiendo atender al cliente. Pero desde un inventario que tenemos en Medellín, en la casa de una persona que trabaja con nosotros y otro inventario que tenemos en Bogotá, también desde la casa de una persona que trabaja con nosotros, que tiene cerca de la bodega y puede retirar mercancía de ahí, estamos enviando a nivel nacional a todas las personas que lo necesitan, nuestras armas traumáticas, por las empresas de envío que siguen funcionando. Envía, Interrapidísimo, Servientrega, etc. Hoy vamos a hacer un video diferente porque un cliente que nos compró esta, que es la Leo RS-20, o que es el mismo modelo de la Retai X-Pro, nos pidió un video de cómo se desarma la pistola y no hay muchos videos disponibles de este modelo en internet. Esta arma, pues que la ven que está en una riñonera, la tengo así porque esta es la mía personal, es la que yo uso personalmente. Entonces aquí como ven está cargada, vamos a sacar el cartucho que está en la recámara, verificamos que quede vacía y vamos a mirar cómo es el desarme de la pistola. Entonces, esta pestañita que está aquí, esta llave se abre y se corre, al bajarla se deja correr hacia afuera. Al correrla hacia afuera, vamos a jalar, ya queda así, vamos a jalar la corredera y ya estando atrás de la corredera la levantamos y la dejamos venir hacia adelante. Y con el arma hacia arriba, sacamos la corredera y sacamos aquí, dejando que no se nos vaya a caer el piso, sacamos esta pieza que es esta piecita que viene adentro, esta varilla y el resorte que le da la movilidad a la corredera. Y ya con el arma así desarmada, podemos pasar el escubillón por aquí, debemos lubricar con los lubricantes que siempre hemos recomendado para las armas, pasar el escubillón, limpiar muy bien el cañón y aquí la recámara. Y con un lubricante penetrante podemos aplicarle por toda esta zona, para que penetre el lubricante sin problema, se lo podemos aplicar y después le retiramos el exceso de lubricante con un cepillo de dientes, con un trapito y armamos nuevamente la armada. Entonces la misma pistola nos muestra aquí y este huequito que es el que recibe la varilla va hacia adelante, entonces dejamos caer esta pieza, dejamos entrar la varilla con el resorte y aquí metemos el resorte por el huequito de abajo, jalamos y vuelve adelante. Y ya estando ahí, metemos esta pieza nuevamente y al girarla, ella gira, entra y ahí ya, cuando se siente que hace clic y entró, ahí quedó lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!